Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en un centro comercial que se ubica en la zona nor-poniente de Guadalajara. Hola, hoy estamos en un mall que está ubicado en el centro de la parte de la ciudad de Guadalajara. Esta plaza se llama Midtown y se ubica donde tiempo atrás estuviera el Club Deportivo Guadalajara, un equipo de fútbol de los más conocidos de México. Este mall se llama Midtown y se ubicó donde era el club de Guadalajara, un equipo de fútbol de la ciudad de Guadalajara, en realidad se llamaba Chivas. Para su construcción se realizó una inversión de poco más de 4 mil millones de pesos mexicanos. Y bueno, pues aquí podemos encontrar en esta área que estamos visitando, es la zona de comidas y encontramos desde cocina mexicana, comida china, comida japonesa, americana, italiana y hasta mariscos. Y algo interesante de esta zona de comidas es que además de venir a consumir algo, también puede con su propio consumo utilizar mesas de billar, futbolitos, ping pong y otras actividades sin costo. Y algo muy interesante que puedes hacer aquí, además de tener una buena comida, es usar una de las tablas, que es una tabla de ping pong, una tabla de pool y también la tabla de food booth, donde puedes jugar, disfrutar y tener un buen momento, solo con la comida aquí. Dentro de este centro comercial se encuentra el hotel Hilton Guadalajara Midtown y una serie de locales comerciales que platicaremos más delante. Aquí podemos encontrar algunas marcas interesantes como Hugo Boss, Calvin Klein, también está Prada. Hay marcas también como Steve Madden y muchas más. Si quieres venir a comprar en este mall, puedes encontrar diferentes tipos de restaurantes como Armani Exchange, BCBG, también puedes encontrar Prada y muchas diferentes. Y bueno, también puedes simplemente venir aquí a sentarse, descansar, hay un área muy agradable para estar escuchando música, tomando una bebida o alguna botana que se le antoje. Y ya lo sabe, Midtown se encuentra sobre la avenida López Mateos, una de las más importantes de Guadalajara, casi en su cruce con la avenida Américas. Ok, así que como sabéis, Midtown se encuentra en una de las más importantes avenidas de Guadalajara, avenida López Mateos, y casi se cruza con la avenida Américas. Y bueno, pues nosotros nos despedimos para seguir dando una vuelta por este centro comercial Midtown, pero no se desconecte de Scabron TV porque lo mejor está por venir. Bye.